Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, se hació de él y le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado, he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara, con mirra, aloes y canela, ven, embriaguémonos de amores, hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón, ahora pues hijos oídme, y estad atentos a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella, camino al seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte.